Nuevamente tenemos que hablar de lo que está pasando allí en Medio Oriente y en este caso una relatora de la ONU que dijo que Israel quiere esconder las atrocidades que está cometiendo. Es una relatora de la ONU para los territorios palestinos, Francesca Albanese, cuya entrada en Israel fue prohibida expresamente esta semana y de hecho ella acusó al país de utilizar decisiones como esta para la distracción de las atrocidades que está cometiendo en Gaza. Desde la detención y la deportación en 2008 del entonces relator Richard Falk el Estado de Israel ha impedido la entrada de todos los que han ostentado ese cargo por lo que la prohibición oficial anunciada esta semana es algo muy simbólico y engañoso fue lo que dijo Albanese el jueves en un comunicado. El anuncio no debe distraernos de la situación en Gaza, dijo la relatora recordando que en poco más de cuatro meses el ejército de Israel asesinó a más de 28.500 palestinos y un 70% de ellos son mujeres y niños. Masacres diarias y sin descanso. Las últimas de ellas, las falsas, son aseguras de Rafá donde 1,4 millones de palestinos sobreviven a duras penas. Se siguen cometiendo en un flagrante desafío a las medidas provisionales dictadas por la Corte Internacional de Justicia fue lo que afirmó.